Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, una Mercedes-Benz GLC Coupé. Amigos, si no encuentran una determinada refacción para su auto europeo, les recomiendo buscar en Safe Refacciones. Tienen tiendas en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, León, Mérida y Culiacán. O la puedes comprar por internet a todo México, incluso con envío gratis en algunos casos. La 300 4MATIC, modelo 2022. Si, ya hay una versión, ya hay un cambio para el 2023 que todavía no llega a México. Y apenas tengo la oportunidad de probar esta camioneta que es de un buen amigo. Que me hizo el favor de prestar. Desafortunadamente Mercedes todavía no me presta sus coches. Me parece un producto bonito. Les confieso que me gusta más la versión SUV normal, es decir, no la Coupé. Pero eso está de moda, ¿no? Ahí está la línea de cristales y de techo muy marcada hacia atrás. A la gente le gusta mucho eso. La GLC en particular es un vehículo que me gusta mucho. Repito, me gusta más estéticamente la normal que la Coupé. Pero esta también me parece un vehículo agradable. Muy redondito, muy circular, muy bien marcado. Tienes sus calaveras en LED, faros también. La parte metalizada inferior tiene sus sensores de reversa, cámara, cámara, perdón, escape doble. Y aquí tenemos una cajuela que tiene bastante buen tamaño en su categoría. El espacio podría ser mejor en la cajuela. Es mejor en la GLC normal porque esto es más alto aquí. Difícilmente alguien usa completamente la cajuela hasta más arriba. Entonces, este está muy bien. Buenos acabados, una alfombra de buena calidad. Y aquí vemos más espacio porque no hay llanta de refacción. Aquí tienes esta red y un lugar para guardar ahí algunas pequeñas herramientas. Aquí puedes abatir el asiento, un ganchito para bolsas. Y tienes la cubierta para proteger los objetos que van en la cajuela. Las tres cabeceras. Y ahorita les muestro el espacio central. Aquí tienes esta agarradera, pero no es necesaria en el caso de las que, como esta, tiene apertura y cierre eléctricos. El espacio trasero es mejor de lo que parece, tanto para rodillas como para cabeza. Miren, el asiento está ajustado para mí y sigo teniendo ahí buen espacio. Es un espacio para dos personas atrás, no tres. Sí pueden ir tres, pero el tercero va a tener el túnel de transmisión. Recuerden que este es un vehículo basado en el clase C, es decir, la plataforma de tracción trasera. Y tienes salida de aire, pero aquí no tienes, por ejemplo, un puerto ACV. Solo tienes una toma de corriente. Me gusta el diseño del revistero. Es muy discreto, elegante, no es bultoso. Ya mostré las salidas de aire. Tienes su compartimiento central. Aquí puedes guardar algunos objetos y aquí tienes portavasos individuales. Me gusta mucho esta solución. En mi Jack 67, por ejemplo, se abren los dos, que también me gusta, pero me gusta más esta que se abren individualmente. Creo que aquí debería vender por lo menos, por lo menos uno, pero lo ideal serían dos puertos USB. USB, la cabecera da puesto a que el cristal trasero es tan chico. Cualquier visibilidad, cualquier cacho de visibilidad que le quites no, no viene bien. No viene bien en ninguno, menos en este. Y creo que debería tener la forma como de L. Forrado de pie en los asientos, obviamente, aquí el ISOFIX para las sillas de bebés. Como puede ver, hay iluminación incluso debajo de los asientos. Eso en la noche se agradece mucho. El área de cristales es chica y le da como una cierta sensación de encierro. Hay agarraderas en las cuatro plazas. Y el quemacocos es sencillo, no es un techo panorámico, porque ese techo panorámico estorbaría el espacio para cabeza, que es razonable. No perfecto, pero razonable aquí. Y vemos el tablero que ahorita les muestro. Abre la puerta y tienes el clásico sistema de Mercedes-Benz de ajuste los asientos ahí en la puerta. Es muy cómodo, muy amplio, te acostumbra, está muy bien. Tres memorias, calefacción de asientos, los ajustes para espejos, cristales y seguros están ahí. Esto es madera de poro abierto, muy buen acabado. Este logotipo de Mercedes está iluminado. El asiento tiene ajuste lumbar en el mismo asiento. Y es muy cómodo, agradable en viajes largos o en ciudad. Vas a estar bastante cómodo en la GLC. El volante tiene el centro, el radio central en aluminio y sus controles. Desde aquí puedes controlar pantalla, ir a home, volumen, etc. Está muy bien. La verdad es que el MB-UX es un muy buen sistema. Tiene su CarPlay, Android Auto, etc. Bastante, bastante bueno. Es muy claro el velocímetro, el juego de relojes adelante de nosotros. Es un clúster bastante bien diseñado. No me encanta eso en amarillo, pero se puede configurar. Las paletas detrás del volante ayudan a dar más sensación de control. Obviamente, las luces tienen encendido automático. Puedes ajustar la intensidad de la iluminación interior. Buen sistema de sonido también. Y esta forma de las salidas de aire ayuda mucho a que la puedas ajustar a cualquier lugar, cerrar, abrir, etc. Son cinco tomas, tres centrales. En la nueva, en la 2023, esta pantalla es más grande y es vertical. Y esta también es más grande y es cuadrada. Pero es una cuestión de gustos. Aquí tienes esta consola central con un puerto USB. Tienes dos portavasos. Aquí tienes un compartimiento central con otros dos puertos USB. Es decir, hay tres en total. En total se abre individualmente lo que está bastante, bastante bien. Y ahí ven lo que ya comenté de los ajustes, la memoria, etc. Una guantera amplia. Bastante buenos acabados. Obviamente acoginado. Aquí se repite el tema de la madera. Qué bueno y qué bonito se ve. Que no tengas esto en negro piano. Aquí sí lo tienes. Y es un lugar donde tocas mucho, etc. Lo entiendo. Pero es una franja muy chiquita. Aunque se raya, no se va a raya tanto. Y desde aquí tú puedes controlar muchas de las funciones de la pantalla de la GV. Que tiene bastante buen tamaño. Que tiene bastante buen tamaño. En fin. Es algo fácil de maniobrar. Puedes ir, por ejemplo, a los ajustes del coche. Aquí tienes las asistencias del coche. Por ejemplo, las cámaras que te pueden ayudar a estacionar, etc. Dentro del auto puedes elegir los modos de manejo para configurarlos como a ti te gusta. También las luces. El estilo del tablero como les mostraba. Este es el estilo deportivo. Si vamos al estilo clásico. Yo lo prefiero. Este es. Pero. Y también tenemos el progresivo. Que es este completamente digital. Vamos a dejar obviamente en el deportivo. Que es el que prefiere mi amigo. Es su camioneta finalmente. Y en fin. Las posibilidades de configuración son muchas. Y muy amplias. Aquí aparece como hay en otros coches. Una continuación de los relojes de instrumentos. Y la pantalla central. Pero. En todo. Está. Está bastante bien. La pantalla. No les he mostrado la cámara de reversa. Con su gráfica 360. Sus sensores. Tú puedes elegir ahí los ángulos que quieras. Y listo. Parking. Le picas este botón. No me encanta este tema de esta palanquita aquí. O sea. Siento como. Viejo. Porque los autos de los años. 70, 80 y eso. Sobre todo los estadounidenses. Usaban la palanca en la columna de dirección. Por eso me da la sensación de que es viejo. Si ocupa poco espacio. Eso está bien. Pero. No sé. No. No me encanta. Si me gusta que esta parte esté acoginada. Porque descansas ahí tu rodilla. Mientras maneja. Y. Y está acoginado. ¿No? Y aquí los modos de manejo. Lo puedes acceder aquí. Ahí tienes el modo sport. ¿No? El sport plus. El individual. O el modo confort. Que es el digamos recomendado. Para. La ciudad. ¿No? Ahí. Que es un vehículo de área de cristales corta. Entonces esto ayuda a iluminar el interior. Tienes este. Porta. Lentes. Y. Las luces. Eh. Que también son de leds. Se prenden ahí. Tienen una capacidad enorme de iluminación. Va. Va iluminándose. Poco a poco. Par de. Portavasos. O portabotellas. ¿No? Este puede ser una botella más larga. Este tiene que ser algo más corto. Pero ayuda. En. En el transporte. Para que tengas. Donde cargar algo más. Apago el motor. Para mostrarles. Como se ve. Y. Luego la vamos a manejar. Está el motor. Cuatro cilindros. Turbo. Longitudinal. Con. 258 caballos. 273 libras. Pie de torque. La tracción. Es integral. Y la caja es automática. De convertidor. De par. De 9 velocidades. Bajar ese coupé. Se maneja. Como uno esperaría. Que se manejara. Bien. El motor. Tiene un poquito más. De turbo lag. De lo que yo hubiera esperado. Si hubiera creído. Que Mercedes. Habría resuelto. Este tema. De una mejor manera. Una vez. Que. Ya rebasaste. Las. 2000. 2200 RPM. Y. Toda la potencia. Del turbo. Está en las ruedas. Ya. La sientes muy bien. Los 258 caballos. Son. Suficientes. Yo ahorita. Vengo en modo Sport Plus. Mira. Le pico. De hecho. Casi las 3000. Es cuando. Realmente. Sientes. Toda la. La fuerza. Del motor. En las ruedas. La caja. Es una caja. Maravillosa. La caja. Hace un gran juego. Casi con cualquier motor. Es una de las mejores cajas. De convertido de parque. Visto. Es suave. Silenciosa. Es rápida. Muy buena. Insisto. Muy buena caja. Pero si. Tiene ese detalle. Del turbo lag. Que hace con que el manejo. No sea. Tan. Enjundioso. Tan fuerte. Como. Como uno lo hubiera pensado. Insisto. En ciudad. Cuando. Cuando vas sintiendo más. Esa. Necesidad. De los. De las aceleraciones. Debajo. Hacia. Mediano régimen. Más frecuentes. Por parado. En semáforos. Topes. Etcétera. Si. Pongo en modo confort. Toda la camioneta. Queda más agradable. De manejar. En el día a día. En el sentido de. Confort. Obviamente. No te da. Esa. Forma. Más suave. De ser. De manejar. Es la suspensión. De hecho. Está. Más. Hacia el lado. Cómodo. Que. Hacia. El lado. Deportivo. Y eso. Lo sientes. Obviamente. Más. En el modo. Confort. Cuando subes a sport. Sobre todo. Sport plus. Todo se pone. Un poquito. Más rígido. La. Transmisión. También. Hace. Los. Cambios. Más. Largos. Y. Te permite. Sacarle. Un poquito. Más. Más. De juego. Al motor. Pero esto. No es algo. Que quieras. Hacer. En ciudad. Por lo menos. Yo siento. Que no. Estás rodeado. En un ambiente agradable. Los acabados. Son buenos. Las sensaciones. Es buena. El. El sistema. De entretenimiento. Es muy agradable. Y. Lo que les comentaba. Hace rato. No. Las rejillas. Por ejemplo. Yo tengo el sol. Justo arriba de mí. En este momento. Y viene mi cara. Yo. Yo taparía esto. De ser mi camioneta. Yo pondría una franjita. Arriba de. Esas rejillas. Para que el sol. No. No me molestara. Pero si. Pensando. En que es una camioneta europea. Que está hecha. Para climas. Mucho más templados. Que el nuestro. Es. Comprensible. El deseo. De. En una camioneta. Con un área de cristal. Es tan chica. Hacer el interior. Más iluminado. Entonces. Salgo un poquito. Con la sensación. De que. La. La moda de las SUVs. No. No es que salga. Con la sensación. Con la sensación. Esa no es la expresión correcta. Mejor diciendo. Refuerza mi sensación. De. De que las SUVs. O los crossovers. Como este. Son. Algo estético. Son algo de moda. Son algo para. Mostrar. A tu vecino. O a tus familiares. Que tú también tienes. No. Que tú estás en la moda. Que. Puedes. Tener algo. Igual o mejor que ellos. Es decir. Otra camioneta. Porque. Cuando manejas. Un clase C. Y estamos hablando. De la misma plataforma. Y esta. Hay una gran diferencia. La primera es. La altura. No. Altura al suelo. No solo a la altura. En la que tú estás sentado. Con relación al piso del vehículo. Sino la altura. Del vehículo total. Te. Te quita más sensaciones de manejo. Mientras más cerca del piso estás. Más sensación de agilidad. De conducción tienes. Y. Y. En esta camioneta. No tienes. Tanto esto. Como en otras. Quisiera pensar. Que la versión 43 AMG. Debe ser. Mucho más. Interesante. Para. Para un entusiasta. Que. Esta camioneta. Aunque. Dudo. Que un verdadero entusiasta. La compre. O sea. A lo mejor. La comprará. Para su esposa. Y decir. Y el fin de semana. Salgo y manejo. Porque. Si. Se maneja muy bien. Hay SUVs. Magníficas. ¿No? Crozos magníficos. Porsche. Tiene varias. Y esta. En esa versión. Que es. Digamos. La injundiosa. De la familia. Estoy seguro. Que también va a ser muy buena. Pero. Esta es. Más tranquila. Más para. Disfrutar. Un manejo. Diario. Agradable. Cómodo. Rápido. Incluso. Y también. Un manejo de carretera. Con todas esas. Características. Pero si. Me queda la sensación. De que primero. Por la altura. Se pierde. Esa. Agilidad de conducción. Y. Por el. Hueco. Generado. Por la tapa trasera. Que en el caso de este. Es todavía mayor. En el caso de la Coupé. Es mayor. Que el de la. SUV normal. O del crossover normal. De GLC. Quitas. Rigidez estructural. Y haces. Te da un poquito. La sensación. De. Menor firmeza. De lo que quisieras. Ojo. No estoy diciendo. Que no es una camioneta firme. Ya. Me encantaría tener una. Que quede absolutamente claro esto. Pero. Siendo 100% objetivos. Si hay este tema de. Una menor rigidez. Comparado a un clase C. Comparado a la misma plataforma. General. Es un buen producto. Es agradable. Es agradable de verse. De manejar. De interiores. El espacio es mayor. De lo que yo pensaba. Y. Esta caja. Uff. Sombrero. Me quito el sombrero para Mercedes. Con. Con esta caja. Nueve velocidades. Es espectacular. Que les digo. Es. Entra en la categoría. Quiero una. Con todo. Y que no es perfecto. Ningún vehículo. Como esto. Esta amigos. Mercedes Benz. GLC. Coupé. 300 4Matic. Modelo. 2022. Un gran vehículo. En muchos aspectos. Una muy buena plataforma. Buen manejo. El espacio interior. Es mejor. De lo que yo pensaba. Que fuera. Muy atractiva. Y. Como todo vehículo. De tracción trasera. Te hace sentir. Más deportivo. Que uno de tracción. Delantera. Si manejas este. O un clase C. Parece que no es la misma plataforma. Porque. Como les decía. Mientras conducía. La apertura. De la puerta trasera. Genera. Un hueco. En la carrocería. Fuerte. De aquí. Hasta acá. Y. Esto compromete. Un poco. La rigidez estructural. Entonces. No la sientes. Tan sólida. Como un clase C. Pero. El que compra. Este tipo de camionetas. No está buscando. Precisamente. El manejo más sólido posible. Lo que está buscando es. La vista. Estar de moda. Tener una camioneta. Y una camioneta copé. Y. Si es un Mercedes-Benz. Pues mucho mejor. Y esto. Esta camioneta te lo da. Por un millón. Doscientos ocho mil pesos. Es el precio del modelo. No híbrido. Dos mil veintidós. Y. Si vale la pena. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puedes darte el gusto. Y pagar. Vas a estar muy contento. Con esta camioneta. Les agradezco mucho. Su atención. Y nos vemos aquí. En el siguiente video. Adiós. Adiós.